Nuestro cantón posee una gran variedad de emprendimientos que usted debe conocerlos. Uno de ellos es Grimba Puloch, un hermoso hospedaje que está ubicado en la vía interoceánica a unas dos horas y media de la ciudad de Quito y a unos tres kilómetros aproximados de la parroquia de Borja y con un clima templado húmedo en la llanura amazónica. Hola, bienvenidos. Estamos en Grimba Puloch, un fabuloso emprendimiento que usted se sorprenderá en cada rincón que les ofrezcamos en este nuevo capítulo de Recorriendo Quijos. Para la presentación de este nuevo video, contamos con la gentil compañía de Luzari Castillo, la actual reina de Borja. ¿Cómo estás? Hola Walter, muy bien. ¿Qué aspiras tú al entrarte aquí en Grimba Puloch, por favor? Bueno, estoy muy emocionada de conocer este hermoso lugar, un destino turístico para toda nuestra parroquia y espero encontrarme con algo muy hermoso para transmitir a todos ustedes. Perfecto. Gracias una vez que conocemos nosotros estas primeras palabras de Luzari, les invitamos a adentrarnos en este fabuloso hospedaje amazónico. Bienvenidos. Adelante, por favor. Hola Walter, hola nuestra querida reina, bienvenidos a Grimba Puloch, les invitamos a conocer nuestro emprendimiento, sean bienvenidos. Sean bienvenidos a nuestro emprendimiento. Sigan, por favor. Aquí se respira siempre un aire puro, rodeado de una exuberante naturaleza y de exóticas aves que las podemos observar tanto al aparecer de la aurora como al atardecer. Los esposos Doña Yolanda y Don Octavio Aguirre son propietarios de Grimba Puloch. Doña Yolita, coméntenos un poquito en detalle, ¿qué nomás posee este bonito hospedaje? Bueno, nosotros tenemos cabañas para hospedar a nuestros huéspedes, tenemos pizzería, tenemos una hermosa capilla donde la gente ha venido a hacer desiertos, a estar en intimidad con Dios, tenemos unos hermosos jardines, tenemos caminitos, tenemos unas plantas hermosas, a mí me encanta mucho la naturaleza, las plantas y también nos visitan muchos animalitos propios de la zona, pajaritos y entre otros. Perfecto, y con esta retroalimentación de ideas de costumbres, nosotros los invitamos a seguir conociendo lo que es Grimba Puloch. Por favor. En este momento nos encontramos, Walter, en la parte alta del lodge, ¿sí? En el cual tenemos dos cabañitas, esta cabañita que es la triple rústica y esta cabañita que es la matrimonial, ¿sí? Es una cabañita, son cabañitas típicas, son elaboradas estas cabañitas con el bambú típico de la zona, de la finca que hemos sacado de la finca y hemos elaborado estas cabañitas para que la gente disfrute en su hospedaje. Bien, vamos, nosotros también tenemos justamente aquí, está nuestra Gendil Reina Luzari. Walter, te comento que me siento muy tranquila ya que me encuentro en un lugar donde me brinda paz, me transmite esa tranquilidad, donde yo puedo trabajar sin preocupaciones y pues la vista es muy espectacular y me transmite esa tranquilidad a mi cuerpo. Aquí también tenemos otras cabañas, adecuadas de singulares camas, baños, bonitas terrazas, apropiados quemadores y relajantes sofás. El material en su gran mayoría es de esta finca. Aquí se ha usado mucho la caña de Guadúa. Esta madera bien tratada es muy resistente. Y quien mejor para explicarnos sobre la construcción misma de estas atractivas residencias es el señor Octavio Aguirre, su propietario, un visionario que ahora ha apostado a invertir en nuestro cantón y ofrecer nuevas alternativas de hospedaje a los gentiles turistas, tanto nacionales como extranjeros. Conversando un poco con Octavio, coméntanos Octavio, ¿en qué se inspiró para hacer estas bonitas cabañas de este hospedaje? La inspiración fue en compartir este lugar a las personas, porque sería un poco egoísta de nuestra parte, tener solo para nosotros un lugar tan bonito y que nos llena de paz, nos transmite energía. Entonces, la inspiración fue esa. Correcto. ¿Y a dónde quieres llegar con Grimba Muloch? Bueno, queremos llegar al mundo, queremos llegar a todas partes, queremos que sea muy conocido para que las personas vengan con agrado y recibirles con mucho cariño en este lugar. Grimba Muloch posee este bonito lugar de reencuentro y oración, donde salta a la vista hermosas frases de la Santa Biblia, además de una bonita imagen de nuestra Santísima Virgen de la Inmaquilada Concepción. Doña Violita, venga por favor, conversemos un poco de este lugar donde se hace oración. Bueno, Walter, aquí tenemos una capilla que consta de la Gruta de la Virgen, como usted lo ha mencionado, el altar donde se han celebrado eucaristías, ha habido muchas cosas bonitas aquí, se ha hecho también retiros y lo más hermoso que tenemos es la capillita de adoración. Y esto también está al servicio de los huéspedes que lo deseen hacer, que se sientan con esa necesidad de orar. Doña Violita, coméntenos por qué tener aquí la estatua de la Inmaculada Concepción, la Virgencita aquí. Bueno, en realidad yo tengo mucho testimonio, la Virgen ha sido mi madre espiritual, me ha guiado, me ha mostrado el camino y ella me trajo acá, y ella trajo a su Hijo Santísimo y se hizo todo esto, esto es de ella, no es mío, y es para todos. Y como todo en la vida gira alrededor de la vista y del paladar, es momento oportuno para conocer el plato insigne de este emprendimiento. Se trata nada más ni nada menos que de una exquisita pizza, la cual ya está semi-preparada y la cocción final se demora aproximadamente unos 12 minutos para servir a sus distinguidos clientes. Gracias a Doña Violita, gracias a nosotros a Grim Bamuloch, ya tenemos este ejemplar de esta pizza maravillosa y vamos a conversar un poquito con Doña Violita. Bueno, nosotros tenemos variedad de pizzas, ¿no? Ahora hemos hecho una tradicional, que es salami, pepperoni y unos rayitos de pimiento italiano que tenemos en nuestro huerto. El ají que tenemos acá también viene con oreganón, ají todo de nuestro huerto que es totalmente orgánico y todos los materiales, no le digo más porque es un secreto y es una delicia, ustedes lo van a probar y me van a dar su opinión. Bien, con este secreto que nos dice Doña Violita, vamos nosotros a preparar y buen provecho, por favor, Luzarita. Por favor. Y vamos a servirnos y a degustar y usted también venga, tome usted para que disfrute con nosotros y sepa a qué sabe esta pizza de Grim Bamuloch. Vea cómo se va el quesito, muy sabroso. Y vamos a comer. Buen provecho. Gracias. Queremos pasar una prueba aquí en este encantador hospedaje de Grim Bamuloch. Tenemos el ají charapito. Este ají es de origen peruano. Así que voy a pasar esta prueba. En todo caso, no me voy a comer todo lo que pueda. Sí, pica. Obviamente no, pero así es. Es sabroso, es delicioso. Y nosotros nos mantenemos siempre firmes, pudiéndole ofrecer lo mejor de nosotros para que usted se sienta bien y conozca estos bonitos lugares que le ofrece nuestro querido Cantón Kikosá. Y mientras asimilamos esta delicia y todo lo que nos ofrece Grim Bamuloch, hacemos nuestro último recorrido por un pequeño invernadero que provee los productos para la preparación de los desayunos y de las singulares pizzas. Por favor, sus palabras finales, doña Yolita. Le damos muchas gracias a Recorriendo Kikos, Algad Municipal, por habernos hecho esta entrevista, estos hermosos videos. Ustedes han visto, el lugar es muy hermoso, lleno de paz. Tenemos muchas cosas más por conocer y seguir aprendiendo. Les recomendamos a las personas que quieran introducirse más en nuestro mundo Grim Bamuloch, seguirnos a través de Facebook, Instagram, TikTok, Google y todas estas redes sociales. Muchísimas gracias, bienvenidos, los esperamos pronto. La belleza ha hecho presente aquí en Grim Bamuloch. Las palabras finales, por favor, Luzarita. Pues agradecerles la invitación a Yolanda y Octavio, pues me encantó este lodge. Y pues hacer la invitación a todos ustedes a que visiten, a que se hospeden aquí. Pues agradecerles igualmente a Walter por la invitación a este hermoso recorrido. Y también a Fernando, muchísimas gracias. Con estas palabras de Luzari nos estamos despidiendo. Y al igual que muchos visitantes, turistas, tanto europeos como asiáticos y americanos, vinieron, visitaron este lodge y se fueron enamorados. Nosotros también nos enamoramos y queremos que usted venga a visitarlo lo más pronto posible. Y nosotros nos estaremos encontrando con usted en la presentación de otro video turístico dentro de nuestro querido Cantón Quijos. ¡Hasta pronto! ¡Quijos, eres tú!